Un buen trabajo comienza cuando yo puedo lograr lo más importante que es la seguridad. La seguridad depende un gran porciento de la estructura y como yo me doy cuenta de que la estructura está bien hecha. ¿Verdad que sí? En este suelo que ustedes tienen, esto que estamos viendo aquí, el suelo tiene un nivel de capacidad. Cuando yo apoyo en un dedo aquí, yo me pongo en el centro y yo con el dedo apoyo, pues posiblemente yo pueda enterrarlo un poquito, porque a esta altura del suelo, todavía el suelo es, yo puedo hundirlo, pero mientras más hundo el dedo, ¿qué pasa Angel? Se me hace más difícil, o sea que mientras más profundo es el suelo, tiene mayor resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces decía así, bueno, mientras hago un edificio que va a tener cuatro pisos, esta es una persona, la profundidad donde debemos que va, tiene que ser más honda, porque mientras más para arriba, más hondo y el suelo es más firme. Ahí comienza el tema de hacer un buen trabajo Angel, porque estoy logrando la seguridad. Pero hay otra cosa importante, que para poder definir eso con exactitud, yo necesito saber cuánto pesa el edificio. Yo ejerzo una fuerza y sé hasta dónde llego, pero el edificio va a ser más fuerza que la que ejerce mi dedo. Por lo tanto, yo voy a calcular cuánto pesa mi edificio, para yo saber entonces cuánto tengo que bajar. Voy a calcular dos cosas, cuál es el nivel de resistencia que tiene el suelo de Lusitania aquí en el Lía Piña, y cuál es el nivel de peso que tiene esto que va a bajar. Pero también es importante saber que eso lo hago para poder definir cómo va a ser la fundación, el concreto que va aquí abajo, ¿verdad? Hay una capa de este concreto que va apoyada, ustedes lo han visto, en la zapata. Todos estos dos pesos que están aquí, que es el edificio que va bajando, se van a apoyar en esta zapata. Pero estas columnas que van aquí, tienen que tener un espesor adecuado para que me agrande el peso, y también una altura angel adecuada. Se van a dar cuenta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más práctico. Nosotros decimos que la estructura se va a apoyar sobre columna, ¿verdad? Pero la columna, supongamos que yo coja esta pajita, esta pajita, ¿verdad? De principio a fin, esta pajita tiene como que el mismo espesor. Pero si yo a esta pajita, si esto fuera una columna, y yo le hago fuerza, un chín de fuerza aquí, ¿qué pasa? Se pandea, comienza a flexionar, ¿verdad? Porque el grosor de la columna, a hacerle más peso, comienza a flexionar. Así flexiona un edificio cuando la columna o la estructura son demasiado finas, porque mientras más alto flexiona. Yo voy a coger la misma pajita, la misma columna, y le voy a cortar un pedacito más chiquito, que es este. Es la misma columna, pero ahora le hago la misma presión o el doble, y no se dobla. ¿Por qué no se dobla? ¿Quién me dice? Si es la misma, ¿por qué? Porque es más pequeña y aguanta el sostén. Claro, aquí el peso está más en el centro, y el porcentaje de pandeo versus a esta es diferente. Por eso las columnas, al yo entender esto, este es un piso, este es el piso 1 y el piso 2. Por eso la altura entre piso y piso, si se mantiene por debajo de 270, 250, hace que no se pandee, y así el edificio no se caiga. Es una forma de entenderlo. Por eso, mientras más alta es la columna, pues entonces el grueso debe ser más grande, más ancha. Yo no lo puedo bajar. Mientras más chiquita es una columna, pues más peso. Estamos hablando de que mi edificio, al final, es como un cuadro, conceptualmente es un cuadro, ¿verdad? En donde en este cuadro de mi edificio, estamos transmitiendo el peso por las columnas. Pero, ¿de qué está hecha la columna? ¿Quién me dice? Varilla, C1, ¿qué más? O sea, que lo que estamos diciendo, como en el ejemplo, que lo que le da la rigidez es la varilla y el cemento. Si yo pusiera la cantidad de varilla adecuada y la cantidad de cemento adecuada en esta columna, pues entonces la estructura, cuando yo apriete el edificio, es rígida, como en el ejemplo del palito. Pero si no pongo la cantidad de cemento adecuada, ¿qué pasa? La estructura es como qué? Débile, flexible y se parte. Entonces, hay dos formas de que tengamos seguridad aquí. Cuando voy a hacer mi estructura, yo puedo hacer mi estructura de manera artesanal, aquí en el lugar donde yo mezclo el cemento a mano, ¿ok? Y ya de manera mecánica, que cuando yo mando una hormigonera, pido un camión de concreto y ahí la mezcla del concreto es exacta. Mientras más artesanal, mientras más la hacemos con la mano, la estructura son más débiles, porque la dosificación del concreto está más o menos hecha. Cuando la compramos con una hormigonera, cuando viene el camión aquí a vaciar, las estructuras son qué? Más rígidas, porque estamos dándole exactamente la dosificación exacta a esta columna, que son las que me aguantan en el edificio y me transfieren la fuerza aquí abajo. Entonces, sin darnos cuenta, lo que pasaba antes es que porque nos salga más barato, pues lo hacíamos de manera artesanal. Y ahí teníamos respuesta a qué? Claro, la seguridad. Porque en el más o menos, el endurecimiento de esta columna se debilitaba y pasaba, como lo hacíamos un ejemplo con el palito, que se quiebran, se parten. Entonces, qué pasa con esto? Yo entendiendo eso, tengo que tratar de generar un volumen importante de hormigón armado para que cuando yo traiga el camión me haga sentido. No puedo venir, mandarse un camión como ese, un camión granote de hormigón armado para venir vaciar una columna. No van a venir. Pero tengo que tratar de hacer todo lo posible para yo poder vaciar esta columna, esta columna, esta columna, la que está por allá atrás, que es la otra pata, esta, este espacio y todo lo que se pueda para yo vaciar la losa y las columnas juntas y así el nivel de resistencia de mi material sea adecuado y el edificio sea seguro. Nosotros como dueños o ustedes como dueños del edificio van a tener una responsabilidad civil ante los clientes. Normalmente no somos ingenieros ni arquitectos y si no sabemos, entonces estamos expuestos. Y aquí el plan del video yo puedo explicarles de una manera muy plana cómo lo pueden hacer, cuáles son las sugerencias que yo veo y de qué manera encuentran el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. ¿Por qué digo nivel de precio y estructura? Fíjense lo que yo explicaba en esa columna. Yo les decía, en los apartamentos antes comenzábamos a construir de manera artesanal. Hacíamos la mezcla del concreto o del hormigón para poder hacer una columna. Esta mezcla artesanal que se echaba aquí, al ser a mano, no tenía la dosificación adecuada y por ende esta columna perdía debilidad. O sea que en vez de aguantarme 40 toneladas, me aguantaba menos. Pero como no se medía, fallábamos. Y este es el edificio que se falta. En la medida que esta columna, en vez de hacerse a mano, se hace en un vaciado de hormigón, pues lógicamente el nivel de resistencia sube o es el adecuado y sí podemos calcular en base a 40 toneladas por cada columna. Entendiendo que la columna va a tener 270. Pero también pasaba, Diana, que mientras esta misma columna que tiene 40 toneladas, yo la hacía más alta, al ser más belta, el nivel de flexión de pandeo hacía que el punto de gravedad sea excéntrico, se expandía la perilla de resistencia y se caía. Que es lo que ha pasado muchísimas veces. Entonces, en este edificio, en este suelo, yo necesito saber, calcular cuántas personas me van a vivir en cada apartamento, ¿verdad? ¿Cuánto pesaría los muebles, la sala, la cocina, ok? ¿Cuántas personas van a caminar adentro? Para yo calcular la carga viva y la carga muerta. O sea, las cargas muertas son estas, las que no se pueden mover. Y las cargas vivas son. Entonces, así yo puedo colocar la cantidad de divisiones necesarias. ¿Por qué si no, Diana? ¿Sabes qué pasaba antes? Diana, cuando yo no tenía claridad con esto, yo le ponía tantas divisiones, tantas columnas, tantos pasillos en un apartamento, que parecía un laberinto. Entonces, este laberinto hacía, hacía que este laberinto, que el costo saliera más caro. ¿Verdad? Porque tengo pasillos, o paredes, o columnas, además. Cosa que no se están usando. Que uno, por miedo, Diana, por no saber, por no saber, porque uno no es arquitecto ni es tutorialista, pues la poníamos y perdíamos dinero. Entonces, esos elementos, además, le convienen, pero a Calderón. A Lusitania no. ¿Qué otra cosa más importante en este proyecto de departamento? ¿Quién me dice? ¿Qué es fundamental, parte del objetivo? ¿Hablábamos de la seguridad? ¿Cómo te digo? ¿Generar ingresos? Generar ingresos. Aquí, en la parte de generar ingresos, es muy importante. ¿Cuándo yo no genero ingresos? Esa es una. Dice, si yo nunca invierto, pues nunca va a haber retorno. Pero también, cuando invierto, yo Nelly, y construyo algo que no es muy atractivo, pues la gente, yo invertí, pero al público, Angel, no le gustó. Y ahí la inversión se cae. ¿Cuántas veces le queremos hacer un regalo a una novia? Y de que por no preguntarle a Junelly, déjame de que sorprende a la Angel, ¿verdad? Y uno busca un regalo en función de los gustos de uno, en función del plan de uno. Va y se lo muestra y a ella no le gustó. Lo mismo pasa con los apartamentos. Hacemos apartamentos y diseñamos proyectos en función a los gustos míos como persona, como dueño, que son muy diferentes. A lo que quiera el mercado. En la medida que yo me acerco a los gustos del mercado, pues el porcentaje de deshabilidad sube. En la medida que yo me acerco a los gustos míos, a mis sonamientos, a mi realidad, a mi entorno, a mis problemas, pues entonces falla. Entonces en este trabajo, se trabaja como yo aquí en esta reunión, le puedo cambiar los cables a todos nosotros, de manera que no fijemos mucho en los gustos del mercado de Elia Piña. ¡Gracias!